Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré Y en tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia abunde en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré Y en tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Oh, 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 oh Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Dónde puede estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de tu espíritu me guíe sin fronteras Tú me llames más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Gracias por ver el video